El triunfo refuerza la moral, la confianza y sube el humor y el buen estado de ánimo en el equipo. El triunfo refuerza la moral, la confianza y sube el humor y sube el humor. El triunfo refuerza la moral, la confianza y sube el humor y sube el humor. El triunfo refuerza la moral, la confianza y sube el humor. El triunfo refuerza la moral, la confianza y sube el humor. El triunfo refuerza la moral, la confianza y sube el humor. El triunfo refuerza la moral, la confianza y sube el humor. El triunfo refuerza la moral, la confianza y sube el humor. El triunfo refuerza la moral, la confianza y sube el humor. Entonces, algo sí que le conozco. Pero lo importante es que somos nosotros. Y nosotros tenemos que pensar en nuestra mejora, tenemos que pensar en cómo preparamos el partido, en qué actitud vamos a tener cuando salgamos a la Romareda, en qué disposición vamos a tener cuando se desarrolle el partido. Y luego, en función del planteamiento que hagan ellos, que ese sí que no lo sabemos, no lo hemos visto, pues nosotros tendremos que actuar. Tenemos que estar preparados para cualquier tipo, cualquier estructura que nos podamos enfrentar. Tiene sentido que tampoco nos tiene que cambiar en exceso. O sea, nosotros creo que tenemos jugadores veteranos en la zaga, en el centro del campo, en el que, en función de su disposición, pues nosotros tendremos que, bueno, que serán pequeños matices en los que tendremos que corregir o actuar o fortalecernos. Entonces, bueno, no nos tiene que cambiar. Sabemos que el rival, pues cuando hay un cambio de entrenador, parece como que, bueno, pues que hay un cambio de motivación o de una activación especial, pero al final es un once contra once y nosotros también necesitamos los puntos y vamos a ir a contar la intención de ganar, independientemente de si tiene entrenador nuevo o no. Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Nunca lo sabes, ¿eh? Nunca sabes. Se suele decir eso que entrenador nuevo victoria segura, pero, por ejemplo, en mi caso, en el Oviedo, no lo fue. Así que nunca lo sabes y al final es un partido. Es un partido y que todo el mundo trata de sacar ventaja de determinadas situaciones. Cuando hay un entrenador nuevo, repito, pues sí que es verdad que hay una... Se supone que hay por unos resultados negativos, entonces se supone que sea una motivación especial, que hay una activación especial y que hay una... Pues bueno, parece como que el grupo se motiva de una manera diferente a la que está manteniendo. Por eso hay un cambio. Pero también, por otro lado, bueno, automatismos en los que te da la continuidad de un entrenador o tres o cuatro días para preparar un partido tampoco es un tiempo suficiente como para marcar una pauta que te dé unos automatismos claros, ¿no? Entonces, bueno, nunca se sabe. Yo creo que va a ser un aspecto... Cuando hay un entrenador nuevo es un aspecto más mental que futbolístico, porque no hay tiempo para nada, pero repito que en nuestro caso es que no pensamos en ello. Pensamos en prepararnos nosotros bien, en mantener la frescura que hemos tenido estos dos últimos partidos y tener esa disposición y esa ambición de afrontar el partido con la mentalidad de ir a ganar. Bueno, aplicable tiene que ser siempre. Es cierto, acabo de decir ahora, que cuando hay equipos en los que inician en largo, que hay muchas disputas, mucho físico por medio, muchas segundas jugadas, pues no puedes ejercer esa presión adelantada o te dificulta más el poder robar y salir más cerca de la portería contraria. Pero nos tiene que dar igual porque la actitud tiene que ser la misma. Y este año nos hemos enfrentado a diferentes tipos de rivales y, bueno, se han visto cosas buenas, pero nos ha faltado refrendar tanto en la portería contraria, sobre todo en las áreas, tanto en la portería contraria como en equivocaciones en nuestra área, que nos ha perjudicado muchísimo. Entonces nosotros incidimos en ello, incidimos en un estilo de juego que creemos que nos va con los jugadores que tenemos, pero sobre todo en una actitud, una actitud que sea valiente, una actitud que sea ambiciosa y una actitud que sea que el contrario vea y que nosotros veamos que vamos a por los partidos. Luego, evidentemente, está nuestra área en la que tenemos que ser lo más solventes posible y equivocarnos lo menos posible en el sentido que sabemos que es donde se deciden los partidos. Pero en cuanto a mentalidad e idea, nos tiene que dar igual el campo donde juguemos y el rival con el que nos enfrentemos. Pues sería un error gravísimo y es un tema primero del entrenador, que es el que tiene que inculcar desde el primer día, desde el lunes que estábamos entrenando. Lo he dicho antes, el equipo, los lunes y martes, que son los que han entrenado mal, los que no habían jugado, han entrenado de una manera espectacular. Ayer, que entrenamos ya todos, también lo hicimos bien. Entonces, en ese sentido, al equipo le veo bien, le veo. Entonces, tenemos que saber que la respuesta que tenemos que dar ante un equipo muy necesitado, un equipo muy obligado, va a ser una respuesta máxima, de máxima intensidad, de máxima concentración y de máxima exigencia, tanto física como mental, pero creo que estamos preparados para ello. Y creo que nuestra posición, ni hoy ni nunca, tiene que invitar a relajación, ni a pensar que lo tenemos, ni a pensar que ya sabemos, vuelvo a decir, sabemos el camino que tenemos, no sabemos dónde vamos a acabar, pero dónde vamos a acabar va a depender de nosotros. Y de nosotros va a depender conforme vayamos mejorando día a día, porque sabemos que esto es una mejora continua y esa es la aspiración y lo difícil de las temporadas, mejorar día a día para que esto crezcamos sin parar. Bueno, el tiempo y que los jugadores que llegaron más tarde vayan cogiendo automatismos, vayan cogiendo tono físico, vayan cogiendo conocimiento de lo que es la plantilla, de lo que es el entrenador, que también el entrenador vaya conociendo a ellos, que ellos nos vayan conociendo a nosotros, creo que eso es bueno y que eso ayuda, está claro. Lo que no pienso es que todavía lo tenemos cogido, porque todavía es muy pronto, o sea, creo que ni por dos partidos o tres partidos malos se puede decir que esto no tiene remedio, que es lo que decíamos día tras día, y ahora al revés, por dos partidos en los que creo que hemos sido muy solventes, hemos ganado bien, hemos ganado siendo superiores a los contrarios, que no es muy normal en segunda porque los partidos son muy igualados, ahora podemos pensar que ya lo tenemos. Yo creo que han sido dos partidos que nos han dado muy bien, dos partidos que nos indican un poco la línea en la que entrenamos y la línea en la que nos gustaría seguir, pero este hay que refrendarlo no solo hoy, sino durante ocho o diez meses, con algunos deslices que tendremos, pero eso hay que refrendarlo día a día, entrenando y jugando. Entonces todavía es muy pronto, porque en primer lugar, porque nos faltan muchos puntos, y luego también porque nos falta refrendarlo con más actuaciones de este tipo. Sí, valoro no tocar nada, pero también valoro cualquier cosa que haga, creo que voy a acertar, porque repito que han entrenado muy bien, muy bien, muy bien la gente que no ha jugado, y luego la actuación del otro día, los que jugaron, pues también lo hicieron muy bien. Entonces creo que es muy bueno para el entrenador, que si repito, creo que tengo argumentos para repetir, y si hacemos algún cambio que normalmente solemos hacer, pues también me están dando motivos, porque repito que la actitud que han tenido entrenando todos ha sido inmejorable. Sí, normalmente en esa posición, pero bueno, ha coincidido fuera de casa, pero también coincide, es un tema también, un tema más táctico, estratégico que de otra cosa, y bueno, pues en función de lo que podamos intuir, pues igual se puede hacer ese cambio o no, pero bueno, ya iremos viendo. Sí, y muy difícil también sentar a Simone y a Alejandro, a los cuatro. Creo que los cuatro están dando un nivel, dan un nivel de empaque, de solidez, de solvencia, de experiencia tremendo. Creo que es buenísimo para cualquier equipo y para cualquier entrenador tener esa competencia y esperemos que sigan en esa misma línea, porque además yo creo que se están retroalimentando unos a otros y se están exigiendo al máximo. Y lo bueno de todo es que tienen experiencia suficiente para que no les afecte la presión, sino todo lo contrario, sino para que se superen día a día y cuando les toca actuar a unos o a otros, estén dando un gran nivel. Entonces, los últimos partidos han jugado, bueno, Arribas también ha participado en todos y lo ha hecho de una manera espectacular, así que estoy muy, muy contento por ellos, no solo por el rendimiento, sino por cómo están respetando, cómo están llevando la situación unos y otros y cómo se están exigiendo y creo que eso es buenísimo para que el grupo siga creciendo. Bueno, a ver, lo que veníamos diciendo semana tras semana es que el gol tiene que ser un tema de todos, que no solo pensemos en Samuel, que no solo pensemos en Gustavo o en los delanteros, te he dicho por decir esos nombres que han sido los que han jugado últimamente de delanteros, o bien Rodri o bien Rafa o el que sea, sino que tienes una actuación de todos y todos tenemos que acompañar y así como les pedimos a los delanteros que ayuden en la fase defensiva, el resto del equipo se tiene que sumar al ataque y tienen que proporcionar cada vez mejores balones y llegar con más continuidad y llegar con más gente y llegar con tener la suficiente ambición todo el mundo y posibilidades de hacer gol. Entonces, bueno, llevamos dos partidos que sí, que hemos estado muy acertados y la verdad que se clarifican mucho los partidos cuando aciertas, pero bueno, creo que es una motivación para todos y una obligación nuestra buscar soluciones y buscar alternativas y herramientas para que el equipo tenga posibilidades de estar cerca del gol. Gracias. 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 Gracias.